...interrotó Chicago por 3 a 1, Ahmed va a marcar en un minuto, con este sudazo, el 1 a 0 en favor de Chicago. Va a aparecer Jesús con la posibilidad para el aumento y el palo es el que salva. El partido sería 1 a 0 en favor del equipo de Matadero. Centro, llegará Jaqué, el travesaño... ¿Tenía que ya no está mucho en la zona, eh? Ahora mire... Cordón es el que aparece. Velázquez que no puede, Jaqué pone el espate transitorio en 14 minutos del primer tiempo. Lleva el remate, una presa que parecía fácil para el arquero, se le va y aprovecha Jaqué. Ya estamos en el segundo tiempo, Insúa, Jaqué... 8 minutos, 2-1 arriba el equipo del Checho Batista. Aparece... Sanzotti, es el que evita la igualdad. Va a aparecer otra vez el Lobo Cordone, aquí está Cordone, Insúa la pide, Insúa la quiere. Ahí levantó la cabeza Insúa, Zurdo marca, el 3 a 1 que iba a ser definitivo en 29 minutos del segundo tiempo. Hubo incidentes entre la hinchada de argentinos y algunos plateístas de Chicago. Le conto lo que estuvo detenido por 9 minutos. El que está separando es el presidente de Chicago, el señor Guerra. 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 El señor Guerra.